Bueno, vamos a hacer una virguería más. Si os metéis aquí en insertar, hay una cosita muy bonita que se llama Smart Art, que permite crear gráficos impresionantes en tres pasitos, ¿vale? Entonces voy a elegir, por ejemplo, este, ¿vale? Tenemos dentro de lista, lista vertical de cuadros. Si le doy a aceptar, me sale una lista. Lista, esto es el contenido. Uy, pero esta no me gusta a mí. Esta no es la que yo quiero. Yo quiero mejor. Yo quiero mejor. A ver. Lista. Que había una, Torre Solona, esta. Lista vertical de imágenes. ¿Por qué? Porque le puedo meter aquí una foto, ¿vale? Le hago doble clic. Le hago doble clic. Esta me abre la carpeta y ya me meto yo. Supongo que habré descargado el archivito que viene aquí. Tenéis aquí. Mercurio. ¿Eh? Chulísimo. Venus. La Tierra. Anda, me hace falta otro. ¿Cómo lo hago? ¿Eh? Le doy a intro. No. Botón derecho. Yo cuando no salgo le doy al botón derecho. A ver. No, no me. Aquí. Agregar viñeta. No, no quiero una viñeta. Hay gran forma. Esa es. Marte. Venga, aquí le podría ir escribiendo. Mercurio. Es el planeta más cercano al Sol. Su superficie, por tanto, es muy caliente. ¿Vale? Venus. Es de tamaño muy similar a la Tierra. Por el efecto invernadero, su superficie es un horno. La Tierra, nuestro hogar. Es el único planeta que conocemos con vida. ¿Vale? Contiene su superficie es de un 70% de agua. Por último, Marte. Mira, si escribo aquí también me sale. Es el último planeta rocoso. Aunque no lo parece, es extremadamente fría. ¿Vale? Fijaros que gráfico es más bonito en un momento. Y así podemos tirarnos todo el día. ¿Vale? Ahí. Chivo nuevo. Podemos insertar gráfico y gráfico y gráfico y gráfico. ¿Vale? SmartArt. Estos son gráficos que no tienen imagen. Pirámides. ¿Vale? Pirámides segmentadas. Uy, esto me encanta. A ver qué estilos tiene. Esto también nos lo hemos tocado, pero vamos. Los colores. Miren, miren. Oh, qué bonito. Qué preciosidad. Bueno. Esto lo he dado yo un montón de veces en matemáticas, pero hay fórmulas en matemáticas, por ejemplo, el voltaje de un circuito es igual a la resistencia por la intensidad. Esto lo podemos dejar vacío. ¿Vale? Pues de aquí salen tres fórmulas. Que el voltaje es la resistencia por la intensidad, porque estos están en línea. Que la resistencia es el voltaje a partir de la intensidad, porque esto está encima de este y que la intensidad es el voltaje a partir de la resistencia. ¿Vale? Entonces, desde aquí podéis despejar fórmulas sin despejarlas. Todo esto tiene una utilidad. ¿Ve esto? ¡Qué preciosidad! ¿Vale? Pues nada. Hacemos ejercicio de esto, probando con distintos tipos de Smart Art. Pues nada. ¡Arribuje! ¡Arribuje!